Hola que tal amigos, yo soy Miguel Ángel Flores, el viejo brujo de la mejor y hoy vamos a hablar de los sueños que tienes que ponerle atención, los sueños peligrosos, por algo la naturaleza te avisa algo, así es que estos son los sueños que tienes que ponerle mucha atención y mucho cuidado, primer sueño grave, cuando se te caen los dientes, si ese sueño lo tienes y lo has tenido recurrentemente, bueno pues ten mucho cuidado porque posiblemente venga una muerte, un divorcio, un encarcelamiento o una enfermedad grave, tienes que tener mucho pero mucho cuidado cuando sueñas que se te caen los dientes, segundo sueño y más también peligroso y si es recurrente peor, cuando sueñas que te casas, si eres hombre o mujer y sueñas que te casas, bueno cuando lo peligroso del sueño es cuando a la persona no le ves la cara, no ves al novio o no ves a la novia, ahí si hay que tener mucho cuidado porque te está marcando una muerte, te puede marcar una muerte cuando lo mínimo podría ser una enfermedad gravosa, pero ese sueño si hay que tenerle muchísimo cuidado porque cuando marca eso, ahí si, pero si tu sueñas al novio o a la novia y sueñas su cara, aunque no lo conozcas, no hay que ponerle mucha atención, significa cambios buenos, esos son dos de los fuertes, y el tercero, este sueño que a veces a mucha gente le da mucho pavor y mucho pánico, es cuando sueñas que uno de tus hijos se muere, cuando sueñas que uno de tus hijos se muere, como bien valdría la pena decirlo, no es un sueño grave, significa larga vida para la persona que está soñando, para tu hijo, este sueño a mucha gente le molesta mucho porque bueno pues obviamente a nadie quiere que nuestros hijos se nos adelanten en el camino, y el otro sueño que también puede ser un sueño grave, que este si hay que ponerle muchísima atención, es cuando sueñas unas cantidades de insectos tremendas, cuando sueñas garrapatas, cuando sueñas hormigas, cuando sueñas moscas, sueñas arañas, todo ese tipo de cosas, significa que traen un chismerío en tu contra, tienes que tener mucho cuidado y no confiar mucho en la gente que está a tu alrededor, y más si va relacionada con ratas o sapos, ratas o sapos, y más si los oyes trobar, oyes algún ruidito ahí, todo eso significa que hay un chisme bien bárbaro, o alguien te quiere meter en un problema, mucho cuidado con este sueño, de los sueños positivos, bueno pues hay muchísimos que después vamos a hablar, pero ahorita por lo pronto, esos sueños si los has tenido en alguna ocasión, tienes que tener muchísimo cuidado, porque te está marcando algo de veras desagradable y muy malo, si quieres una cita conmigo, bueno pues marca al 664-304-6234 664-304-6234, me encuentras en Facebook como mitaro23.tv, nos vemos hasta la próxima. Esto fue el mundo esotérico del viejo brujo, aquí en la mejor Tijuana.